Y hoy tenemos a dos maestras de maestras sin duda y queremos agradecer que esté aquí, Denise Lagunes Chong, ella es maestra e intérprete de lengua de señas mexicanas y también agradecemos a Elvira Chong, que también es maestra y que ya la pueden estar apreciando. Pues la verdad es que es un tema muy, muy relevante, más hoy que hablamos tanto acerca de la inclusión, de los retos que tenemos en puerta. Y lo primero que quisiera que enfatizáramos es por qué es importante el lenguaje de señas, que además CABES es mucho más visible en diferentes programas. Así es. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, para iniciar, la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas, de la comunidad sorda. Por tanto, se debe de respetar el derecho que existe para ellos ya por ley que está establecido en la ley general de inclusión para las personas con discapacidad, el respetar y el reconocer la lengua de señas como la lengua de la comunidad sorda. Y esto es su derecho, tener acceso a la información a través de su lengua, ya sea en los diferentes medios de comunicación, en las diferentes áreas como salud, educación, cultura, deporte, o sea, en todas las áreas en donde un sordo necesite tener acceso, se debe de dar la oportunidad de que puedan accesar a través de un intérprete de lengua de señas. ¿De cuántas personas, seguramente hay una estimación cuando pensamos en quiénes son los que necesitan esa inclusión y que debe estarse garantizando ya por el Estado mexicano y desde luego la participación que tienen los medios de comunicación en esto? Ok, aquí en Morelos, según el INEGI en el 2010, aproximadamente existen como 13.500 personas sordas en Morelos. Sin embargo, yo creo que existen más. ¿Por qué? Porque muchas veces, al ser una discapacidad que no se ve, las personas responsables de hacer estos censos, al ir a las casas y no ver a alguna persona físicamente con alguna discapacidad, ni siquiera hacen el conteo o la pregunta de estas personas. Aunado de que aún en este tiempo, muchas familias siguen sin aceptar el hecho de que sus hijos sean sordos y los esconden o siguen sin ni siquiera registrarlos. Entonces, son personas que existen, pero que no están contabilizadas. Y bueno, además fue en el 2010, ahorita ya son 10 años más, que seguramente hay muchas más personas sordas que son usuarias de la lengua de señas. Igual hay muchos que puede que no utilicen la lengua de señas tal cual porque hay sordos que son hablantes o hay sordos que no han tenido ese acceso precisamente por la falta de apoyo en la familia, que es por desconocimiento, que no se les permite tener el acceso a su lengua. Entonces, su desarrollo se ve un poco afectado a comparación de los sordos que desde pequeños tienen el acceso a esta lengua que es su lengua por derecho y es su lengua natural. Y que no se incorpora, por cierto, ahorita que lo mencionas en el tema del Inegi, en estas preguntas del Censo 2020, porque se habló de personas con orientaciones sexuales distintas al heterosexual, se habló también de afrodescendientes, pero no así en algo tan específico que nos pueda dar entonces este panorama. Ahora, quise preguntarte si hay un lenguaje de señas que sea universal. No, la lengua de señas, bueno, esa es diferencia, ¿no? No es lenguaje de señas, es lengua de señas. Aquí en México es la lengua de señas mexicana, es la LSM. En cada país existe una lengua distinta. Estados Unidos es su lengua de señas americana, lengua de señas francesa, lengua de señas venezolana, o sea, a pesar de que se hable español, la lengua es diferente. Entonces, es imposible que exista una lengua de señas universal, porque cada país tiene su propia lengua. Igual un caso que pasó hace poco, que inició lo de la pandemia, con los programas de la SEP que contaron algunos al principio con intérpretes, pasaron un programa en donde dijeron, ah, pues tiene intérprete, ahí está para los niños. Pero, ¿qué pasó? Que la comunidad sorda y los intérpretes y todos los que conocemos esta lengua, nos dimos cuenta que el programa era argentino. Entonces, la lengua de señas con la que estaban transmitiendo esa información era argentina. Entonces, eso no, para los sordos mexicanos, o sea, como que, pues, ¿qué onda, no? No se puede entender, sin duda. No, o sea. Porque es otro, entonces. Es otro, o sea, sí puede que medio se entienda, pero no, o sea, cada país tiene su propia lengua. Y eso es muy importante porque además estamos ya próximos a que el lunes inicie el ciclo escolar y se tiene que contar también con las personas idóneas. ¿Cómo se preparan? Pues mira, ahorita, este, ha habido, desgraciadamente, precisamente por la pandemia, muchos cursos en línea de lengua de señas mexicana, ¿no? Sin embargo, las personas que los están dando no están realmente preparadas porque no conocen bien la lengua. Puede que yo fui a un curso, aprendí un poco de vocabulario y digo, ah, ya sé, ahora yo quiero enseñarlo. Pero muchas veces no, o sea, no lo aprenden correctamente, lo enseñan mal y las personas siguen aprendiendo la lengua, pero se va distorsionando como es. Y luego llega a pasar, ¿no?, que dices, ah, ya aprendí señas, ya fui a un curso y ahora ya puedo ser intérprete. Pero saber señas no es ser intérprete. Para ser intérprete necesitas en primer lugar estar en contacto directo con la comunidad sorda, que es con ellos con quienes vas a aprender realmente la lengua, porque es su lengua y ellos te están compartiendo todo esto. Además de su lengua, tienes que aprender de la cultura del sordo, o sea, no es nada más aprendo señas y ya, puedo serlo. No, tengo que aprender, obviamente, vocabulario en lengua de señas, tengo que conocer la gramática, porque no es la misma que el español. El español tenemos nuestro orden y hablamos como lo hacemos, ¿no? En la lengua de señas no. Entonces, un intérprete no es un traductor. Yo no puedo decir seña por palabra, porque estaría traduciendo literalmente el mensaje con la gramática del español y los sordos no lo comprenderían. Entonces, tengo que conocer la gramática de la lengua de señas, la cultura del sordo, tengo que prepararme, o sea, no es nada más que tomé un curso de tres meses, tomé un curso de seis meses, no. O sea, tienes que estar en constante preparación, aún los intérpretes que ya tenemos varios años, no es de que, como ya tengo mucha experiencia, ya sé mucho, ya, con eso es suficiente. No, tengo que seguir en constante preparación, conocer de leyes, conocer la historia, conocer antecedentes. Y lo mismo de, este, no, hasta ahorita no había una, como una carrera realmente así de, quiero ser intérprete, me meto a la universidad a estudiar esta carrera. No la había. Hace poco, bueno, hace cuatro años aproximadamente, aquí en Cuernavaca está la Universidad CUE, en donde tiene la carrera de intérprete y traductor, nada más que es en tres idiomas, en inglés, francés y lengua de señas. Entonces, si alguien realmente quiere tener una carrera universitaria, está esa opción. O carreras afines, ¿no? O sea, lingüística, comunicación, educación, que es mi caso, pero que realmente conozcas la lengua de señas y estar en contacto con la comunidad, eso es lo más importante. Empaparte, sin duda, de esas experiencias. Oye, y por ejemplo, en el caso de algunos eventos que se han dado, porque nos decías, y es una referencia muy interesante lo que pasa con las clases que se están impartiendo entonces o que se impartieron hace unos meses y que fueron por televisión, pero también vemos que quizá en los lugares en donde más se puede practicar y existe ese vínculo para generar toda la información hacia las personas sordas, son las conferencias del presidente López Obrador. Pero ahí también, pues parece que ha habido algunos problemas. No siempre han sido las personas preparadas. Exactamente. Desgraciadamente, bueno, un punto bueno es que ya se está tomando en cuenta la comunidad sorda y en estas conferencias que son muy importantes por la pandemia y por todo lo que está sucediendo en el país, que pusieron a los intérpretes de lengua de señas. Fue un avance que igual al principio era un cuadrito chiquitito, ¿no? Entonces también la comunidad sorda dijo, ¿cómo no? O sea, no se ve, o sea, no se ve. Entonces fue un avance que el recuadro se hizo un poco más grande. Pero lo que sucede es que igual empezaron los intérpretes que están en las mañaneras con el presidente y después con las conferencias sobre COVID. Pero desgraciadamente, bueno, el presidente ha hecho sus giras. Igual le tocó venir a Morelos, en donde interpretó Elvira, que es mi mamá. Y muy bien, ¿no? Pero ha habido algunos estados como hace poco, que fue lo que generó toda esta controversia, que fue en Baja California, Yucatán, no, Yucatán no, Nayarit. O sea, en algunos estados que ahí como que dices, ¿no? O sea, si la culpa la tiene a lo mejor quien los llama o quien los busca o quien los contrata. O sea, pero tú como intérprete tienes que tener esa ética profesional de decir, si yo no estoy preparada para realizar una interpretación de ese tipo, si no conozco el vocabulario, si no manejo bien la lengua de señas, decir no. O sea, porque en vez de ayudar, de que digas, ay, no, si yo voy porque quiero ayudar a los sordos, a que entiendan, ¿no? Pero sale al revés, porque van y están dando una información tan mala. O sea, no se está dando la información. No sé si yo creo que sí. Es el mensaje distinto, entonces. Sí, o sea, totalmente distinto, este, cortado. Es como si, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos hablando y de repente se va el sonido y regresa y se va, entonces las personas oyentes, así como que, ¿qué? O sea, ya no me enteré de la información. O sea, pasa eso con los sordos, pero la mayoría del tiempo, ¿no? O sea, que intérpretes que no están capacitados, que no tienen las cualidades para hacerlo, aceptan ese trabajo por X razón, ¿no? A lo mejor porque se les va a pagar o porque no hay o porque no buscaron más o porque las personas encargadas, pues como que, ¿tú sabes señas? Sí, ah, ahora le vas, ¿no? No se hizo el control de calidad. Exactamente. Hay un desconocimiento también desde que se da entonces la contratación. Ajá, entonces digo, ahí sí están, están en contra o faltando el derecho que tiene la comunidad sorda al acceso a la información, están afectando la labor de un intérprete profesional que sí está preparado, que sí está capacitado, porque hay mucho, hay muchos que quizá no son conocidos porque no están en el área de los medios de comunicación, pero en sus áreas como es la educación, en lo jurídico, o sea, hay diferentes áreas que hay intérpretes y son muy buenos y se debe de reconocer ese trabajo y esa labor que ellos tienen y tener mucho cuidado. Pero lo principal es que las personas, bueno, los intérpretes que están en formación o los intérpretes que se dicen intérpretes, si no tienen la capacidad, si no tienen el nivel para hacerlo, no aceptar trabajos y menos en medios de comunicación, ¿no? Y a nivel nacional. Claro. Todavía no son mayoría los contenidos en donde se cuenta con intérpretes, pero sin duda, pues para allá vamos, ¿no? Sí. Poco a poco en toda esta inclusión. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ambas maestras acompañándonos en este día y bueno, pues vamos a estar entonces siguiendo la conferencia a las 4 de la tarde, precisamente ellas nos apoyan para que se pueda hacer esta interpretación, muy importante saber cuál es el panorama epidemiológico diario, las acciones que se implementan en el Estado. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muchísimas gracias la maestra Denise Lagunes Chong, también la maestra Elvira que nos está acompañando, Elvira Chong, ambas son intérpretes de la lengua de señas mexicana.